Con éxito Dino Reggae Cala de la Pisa, Dino Ávila, Canely Piusis La Maza Perre, la música de la Argentina Quiere, 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 quiere Oye, que sabor, porque te seguimos en Galicia Ahora se nos hizo estar contigo, que no nos dejes en el olvido Ya estamos contigo, dragones, yes Dejas de pelucho siempre, te seguimos Ven el poche de pelucho, el focoño, el gacho El chino, el dupla, el dupla El más delicado para Ya no más, ya no más Que me he vencido Blanco como el grito, verde como la mota Somos gordos, locos, chuelos, creces Representando toda la fruta Hemos gallo para el chino, es el pelón chitarra Reitacul, que hay gallo de abrito, chara El chiquero es mi porquita La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho La rey chichita es el popé y el pinocho ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! 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 Amigo mío, déjame llorar, no puedes olvidarte Echale sabor Echale su cuerpo y su sonrisa, tú te enamoraste Deja de llorar por ese amor, aunque está prohibido Deja de sentir Esta noche, perro, se agarra El cordero, el monón y el coca, el cartucho El cuerdas, el de abajo, todos los que mandaron No puedes olvidar Si tú quieres amarla No puedes olvidarla Si tú quieres amarla Ya no vas a subir No sé si es el disco uno, el disco tres Pero quiere mi sonido otra vez Laguna Jet Echale Coquimelpa El Spirit El Stitch El Casco Echale Jesús Santamaría Con Constelación 82 Con Constelación 82 Con Constelación 82